El Tlatelolco Y ese lugar tiene una vida formidable Creo que hubiera documentado a todos mis cuates Que a la mayoría los dejé de ver Hubiera documentado sus rostros Hubiera documentado sus sueños Hubiera por supuesto documentado todo lo que solíamos jugar A trompo, había temporadas de trompo, de yoyo De valero, de canicas por supuesto Béisbol, fútbol, tochito Un poco de todo Era un lugar muy vivo para poderse desarrollar Y luego también hubiera documentado todo el trajín Y los viajes que se hacían de una unidad a otra en Tlatelolco Cada unidad tiene sus propios clubes Con alberca y demás Y habían torneos de fútbol en un club contra el otro Y viceversa, todo eso Hubiera sido muy interesante conservar el rostro de todos los cuates Que cuenten historias Que se avienten a hacerlo Que no se esperen a ser adultos Y para poder ir a una escuela de cine y demás Hay mucha gente que opina Que si tienes dinero para ir a la escuela de cine Mejor inviértela en tu película En tu cortometraje En tu ejercicio Y muchos de los grandes cineastas así empezaron Incluidos a Spielberg Que hacía peliculitas caseras de chavito con sus cuates Y ya después ves como la haces para que pegue Pero lo importante es hacerlo Filmar, filmar, filmar Cualquier niño, adolescente Incluso adulto Que quiera hacer cine Lo más importante es hacerlo La clave de un trabajo cinematográfico Ya sea un cortometraje, un mediometraje o un largo Es la historia Cuando tengan una muy buena idea Una muy buena historia Desarrollenla y filmenla No se esperen a que nadie les dé permiso para hacerla Si tienen dinero para irse a una escuela de cine Mejor inviértanla en su película Háganla No se esperen a que el tiempo pase Cualquier festival, cualquier iniciativa Cualquier medio Cualquier organización que incluya a los niños Merece todo mi respeto Merece todo mi apoyo Me parece que sigue siendo La única base Para salvar una sociedad Para convertirla en mejor Para crear nuevos mexicanos Futuros espectadores Al cine, al teatro A la danza A la música A las artes plásticas Sensibilizar A las sociedades A través del arte Y de la cultura Y eso lo tienes que hacer A través del trabajo con los niños Entonces Hay un montón de festivales Y me parece padrísimo Que haya un lugar donde los niños Y los adolescentes También se puedan expresar Queridos amigos Yo soy Demián Bichir Los invito a que Se unan A este festival A este y a cualquiera Que se encuentren por algún lado De sus vidas En donde puedan participar Con sus ideas Con sus sueños Con dándole vuelo A la hilacha Y a la imaginación Para poderse No solo expresar Sino divertir Y a través de Las manifestaciones Que hagan ustedes A través del arte Se pueda cambiar El futuro de este país Música Música